Hola amigos del Impala, pues por razones de la contingencia, a partir de este 1 de abril del 2020, el Impala cierra sus puertas hasta nuevo aviso. Este 1 de abril de 2020 no será igual para muchos mexicanos, y esto debido a la contingencia por el coronavirus COVID-19. De seguro con días anteriores ya has visto que varios negocios han ido cerrados paulatinamente, y esto bueno para evitar que el contagio sea mayor. Uno de los lugares icónicos que tuvo que cerrar, al igual que muchos, es la cafetería El Impala. Un lugar que cabe mencionar es totalmente familiar, y en donde pues han pasado miles de personas tanto de Mérida, de México, de todas partes del mundo. Entre su variado menú seguro conoce los famosos platillos voladores, o la horchata Impala, entre muchas muchas otras cosas más. Bueno, el Impala, al igual que muchos restaurantes, al igual que muchos lugares, tuvo que cerrar sus puertas este 1 de abril de 2020. Hay que decir que la situación es complicada, pues el restaurante de Impala brinda empleo a muchas familias yucatecas. Pero, sin embargo, con las medidas de contingencia por el COVID-19, pues este lugar tuvo que cerrar. Sí, general, hemos cerrado por remodelación, así que esta es la primera vez que el Impala cierra en más de 60 años. El Impala amanece encerrado, y así va a permanecer por no sabemos cuánto. Y pues, principalmente, pues un agradecimiento a la ciudad, a toda la gente, por su preferencia, por todo este tiempo. Y, pues simplemente me gustaría solamente señalar el hecho que esta pandemia tan temida por todos, y que nos genera tanto miedo y ansiedad, con toda la razón, y está bien sentir todo eso. Hay algo que aprender acá. Y, pues, a todos nos alcanza esto, no nos podemos esconder. Digo, hay que hacer la cuarentena, pero me refiero más bien, no nos podemos esconder a confrontarnos con nosotros mismos, a vernos al espejo, a reflexionar, y realmente aprender cosas que, tal vez no tenemos idea de todo lo que nos viene a enseñar esto, y de alguna manera hay que ser agradecidos por todo lo que hemos podido, pues, vivir, estar, ser con nuestros seres queridos. Y es difícil, pero pues hay que ser fuertes. Y, pues, les mando un abrazo a todos. Y que, pues, que venga lo que tenga que venir. Hay que ser fuertes, hay que tener la cabeza fría. Hay que, es un momento también para ayudarnos todos, para cuidarnos. Los que pueden ayudar, que todos de alguna manera u otra podemos ayudar, vamos a hacerlo. Este, pues, a cuidar a nuestra gente, a todo el equipo acá. Y, pues, cuando sea momento de abrir, lo haremos con todo el amor del mundo y los, pues, nos estaremos viendo seguramente. Este, primero Dios y, pues, un abrazo a todos y que cuídense mucho y, pues, buenas vibras, buena energía. Nos vemos pronto. Por el momento, el Impala apaga sus luces. Nos vemos, esperemos que muy pronto. Por favor, cuídense. Chau.